No se dice de los estadios, no es de Llano Castilla, pero ahí está bueno. Antes hablábamos de que la participación ciudadana y la renacción del territorio no existe y sí que es cierto que hay muy pocos ejemplos y sobre todo no existen ejemplos de la manera un poco en la que nosotros hemos estado estudiando tal y como entendemos la participación. Es mentira, todo el proceso por ley se presenta en la relación inicial, hay unas alegaciones que en el caso de Guadalcanos o Caracos, en el caso de Madrid fueron 18.000 y en el plan de operación de recursos naturales 18.000 y a partir de 18.000 alegaciones que aparecen allí en un par de hojas, lo que pueden hacer es que no salgan su directamente, volverse a alguno de sus amigos y decir que los meten y ya está. Porque realmente es un diálogo del otro, ¿no? Me dice que es una palabra de mí y yo expongo como una sola palabra, es una cosa de las dudas, ¿sí? Y yo creo que en parte por la falta de motivación de la gente. Por supuesto, los poderes pintores de ningún interés en que esas herramientas que conozcan y se dan a la organización de la vida, pues es papel enojado. Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas de lo que estoy describiendo es clave para cómo crees esa barra, el arreglo, el compromiso de la gente. Es un pensamiento que lo estamos construyendo, es más, yo creo que es un tema muy importante. La idea de conseguir una mayor participación, una mayor parte democrática, la gente tiene que ser un elemento activo, es un elemento activo, entonces la verdad es eso. Bueno, en ese general, ese elemento activo, la ciudadanía como elemento activo, yo creo que una de las cuestiones, supongo que muchos habéis participado en asambleas estas que han habido en las plazas, desde el baile, en esas 15M. No, pues una de las cosas que también se han puesto de relieve a través de ello es el gran tema de las redes sociales y de las herramientas digitales como facilitadoras de esa participación. Nosotros, desde luego, en el paisaje de regresar no defendemos que sea la panacea, pero sí entendemos que tienen un potencial muy grande para facilitar y mejorar y dinamizar esa participación. Todo el tema, o sea, todo el tema de Twitter, todo el tema de las redes sociales, todo el tema, por ejemplo, de las herramientas que han salido un poco a la luz del sol y de las acampadas, como Propongo o otras herramientas que lo que están tratando de trabajar es precisamente en cómo estructurar esa participación, cómo hacerla más eficaz y cómo mejorarla. En ese sentido, nosotros entendemos que, ante la poca literatura que hay sobre participación ciudadana y ordenación del territorio, que es un poco lo que estábamos hablando aquí, lo poco que hemos podido ver y lo poco que hemos podido investigar, porque no hay más, básicamente, no hace referencia a esto, y a nosotros sí que nos parece en un tema como la ordenación del territorio para a la hora de estructurar esa participación ciudadana, sí creemos que debe existir que las redes sociales, las herramientas digitales, yo consideramos que tienen que tener un papel importante, porque a las escalas a las que nos movemos, a las dimensiones a las que nos movemos en la ordenación del territorio y en el medio rural, donde los pueblos están muy desconectados unos entre ellos, etc., pues tal vez las herramientas digitales sí que planteen un escenario de participación más eficaz. Evidentemente, no hay que olvidar que la brecha digital está ahí y que en el mundo rural, pues tal vez esta brecha digital sea mayor. No obstante, pues consideramos que a la hora de estructurar participación ciudadana y ordenación del territorio, pues seguramente las herramientas digitales y las redes sociales puedan jugar un papel destacado. Pero como ya digo, el tema todavía está por investigar y además, pues como digo, es una cuestión que es muy novedosa y que tenemos que trabajar e inventar y experimentar entre todas las personas. Un poco hablando de la brecha digital y el poder de movilización, o sea, al final está muy bien en todo este tema de las herramientas digitales, pero si la gente no las utiliza, si no sirve para que todo el mundo o la gran mayoría de la gente las pueda utilizar, pues difícilmente van a ser un canal adecuado, pero tampoco hay que generar una dependencia. Es un problema que, bueno, tú lo sabes mejor, en temas de cooperación y tal, pues al final si tú vas a una comunidad en el tercer mundo y le planteas algún proyecto en el tercer mundo y le generas una dependencia, no solo no lo resolves un problema, sino que además les creas otro. Entonces hay que saber muy bien en dónde estamos, pero bueno, desde luego, sí creo que poco a poco la gente se va familiarizando más con todo este tema y con las precauciones y mesura adecuadas, pues sí pueden plantear, como decimos, un escenario bastante esperanzado para estructurar a partir de las funciones. Igual que existe la brecha digital, existe también un colectivo al que hoy en día no llega, sino es a través de las herramientas digitales. O sea, tienes el abanico de los chavales entre 15, 25 años, que puedes tenerlos más desconectados y esta es una de las formas en las que fomenta su inclusión. Sí, y eso tiene que ver también con el carácter pedagógico que podemos establecer, hablábamos antes de esa apropiación, de esa pedagogía que a nosotros nos interesa. Y hoy en día sí que es cierto que la gente joven o los niños no saben participar porque tampoco les enseñan a participar. Entonces igual siempre desde las herramientas digitales se empieza a establecer los canales para que los chavales empiezan a participar. Me acuerdo que hace unos meses estuvimos en un congreso en Bilbao y no sé si conocéis al sociólogo Emilio Luque, porque bueno, es un tío muy interesante y que luego os animo que si podéis verle alguna vez, es muy, 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 bueno, está muy grande. Y hablábamos, o contándonos, nos contaba por ejemplo, que estuve haciendo un trabajo en Finanje, en Helsinki y tal, y bueno, con la chica con la que estaba haciendo el trabajo, de repente dice, no, hoy no me voy a, hoy no puedo venir a trabajar porque tengo una reunión en el colegio de mi hijo. Y eso, dice, no, tenemos una reunión de padres porque los niños van a decidir el presupuesto anual de la clase. Y dice, pero ¿cuántos eres de tu hijo? Cinco, claro. O sea, estamos hablando de unas situaciones en las que ya desde muy jóvenes a los niños les inculca cómo participar, ¿no? Y participan, ¿no? Y hace poco que estuvimos en un proyecto en Mara hablábamos de esto, ¿no? Que al final a participar se aprende participando y a ser libre se aprende siendo libre, ¿no? Entonces ahí creo que hay que generar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de ideas, de herramientas que han ido surgiendo en la red, en internet, etcétera, ¿no? En lo de pájaros del mismo margen, miras y blogs, que es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, llevar lo que sucede un poco, la participación que sucede en la esfera digital, llevarla a la esfera física, ¿no? Entonces, es importante también saber mantener esa doble vía, ¿no? De lo físico a lo digital y de lo digital a lo físico. Y saber cuáles son los pros, cuáles son los contras y siempre andar con mucho tiempo. Las charlas de lámpara, como decíamos, que eso tiene que ver también con la inmediatez, lo instantáneo de las redes, ¿no? De acuerdo que cómo era la viñeta esa del roto, con las nuevas tecnologías, lo... A mano todo al instante y lo olvido al momento. Eso, ¿no? Decía eso. Lo aprenta todo al instante y lo olvida al momento. Y lo olvida al momento, ¿no? Es una viñeta del roto que aparecía, que decía eso, que yo creo que es interesante, pero que luego también producen este tipo de situaciones, ¿no? Lo de las charlas, las fechacuchas, no sé si ahí está alguna vez, que son 20 imágenes y tienes... ¿Cuántos minutos? 5 minutos, 20 imágenes. Eso, 20 minutos, 20 imágenes, ¿no? Entonces, tienes como que ser muy rápido al contrario de lo que está sucediendo ya, ¿no? Pero bueno, que en esa doble vía se producen interacciones y surgen propuestas, yo creo que es lo interesante. Otra de las cuestiones que a nosotros, bueno, lo que hemos hablado aquí, ¿no? El co-working, ¿no? Es decir, el juntarse en un espacio físico, pero que también se puede hacer desde la esfera digital, ¿no? O sea, en el que gente se reúne en un espacio para trabajar sobre un tema y gente muy diversa y empiezan a trabajar ellos en su proyecto y en ese trabajar, cada uno en su proyecto, pues de repente se empiezan a establecer sinergias que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la red, o sea, con el trabajo en red, ¿no? Entonces, hay que empezar a establecer estrategias de trabajo colaborativas que propicien sinergias y empezar a pensar el trabajo y la creación, digamos, desde otra perspectiva muy heredada de las dinámicas provenientes de la red, ¿no? Bueno, la desconferencia, bueno, pues gente que de repente se apunta un día y si hay un día, una hora, y la gente se apunta de lo que va a hablar y entonces, pues cada uno va ahí y sigue. Es una estructuración informal, pero organizada a su vez de un congreso. Lo que tradicionalmente se haría ponentes, dime tu ponencia, estructurar el horario, permite que la única condición es que todo el mundo que vaya tenga que hablar de algo y en el mismo momento, a través de un panel, es en las que cada vez se ponen una charla de 10 minutos, yo de tanto, se organizan congresos poniendo horarios y qué va a suceder cada uno de los días de una forma totalmente horizontal. En general, todos estos ejemplos no son tanto herramientas digitales, sino como las bondades que ofrece la red de la horizontalidad, de la... La espontalidad... Volcarlas a formas de participación más física. Por ejemplo, en este momento, para que la gente vaya pensando en situaciones reales, hoy no vamos a poder asistir, en Mediado Prado hay un barcamp, que significa que cualquier cosa que quieras ha apuntado y puede ir allí a contar su proyecto y la gente va a estar todo el día y va a administrar productos de otras personas. Tú puedes ir allí y escuchar lo que la gente cuenta y puedes decir, oye, te puede ayudar, recuerdo y juntarte con Madrid, ¿no? Entonces, la idea es que si te embarcamos sin que nadie dijera, yo quiero hablar, sino que quiera poder venir y hablar. Y hoy, por ejemplo, hay uno, y si el presidente de Mediado Prado, este lugar que pertenece al área de artes de Madrid, hay a menudo este tipo de cosas. Bueno, y luego otras situaciones que además yo creo que son muy interesantes, ¿no? Antes hablábamos de estas cartografías interactivas, ¿no? El hecho de que la red ofrece hoy en día la posibilidad de que tú, a través de Google Maps, por ejemplo, ya la más básica, ¿no?, de ellas, puedas ver dónde estás, puedas decir, pues aquí ha pasado algo, o puedas ir empezando a generar tus propias cartografías, ¿no? Y, bueno, pues aquí hay el tema de... Eso lo que posibilita es que los propios ciudadanos sean los que generen sus propios mapas sobre la ciudad, ¿no? Y establece dinámicas, yo creo que también, muy interesantes. Vamos, esto es el portal Medi, que es muy interesante. Recuerdo que se han hecho experimentos tan curiosos en este, como era un sociólogo, otro sociólogo, Andrés Van Lyssen, decía que se había hecho un mapa poniendo los pinchos de tortilla de Chamberí, las mejores pinchos de tortilla de Chamberí, y no solo los bares, sino a qué hora se acaba la tortilla, ¿no? Entonces, eso es un poco la posibilidad que dan este tipo de herramientas, ¿no? El hecho de que tú, pues, puedas ir generando esas cartografías de una manera colaborativa, pues, puedas ir diciéndoles, nosotros, por ejemplo, ¿no?, con Virgen de Begoña, vamos a hacer un mapa de los locales cerrados del barrio, ¿no? Entonces, pues, cualquiera que sepa un local cerrado puede ir ahí y lo puede mapear, digamos, ¿no? Y caracterizar, pues, es que no solo mapas de información, sino también de construcción colectiva, porque el de arriba que tiene el mapa consiste en el Metropolitano de Lima, y ahí ya estás trabajando sobre una realidad en la que los ciudadanos van volcando puntos conflictivos, elementos a arreglar, y al final estás permitiendo volcar una información que está permitiendo mejorar, pues, una infraestructura de la ciudad. Claro, eso tiene que ver, pues, si sucediese, ¿no?, por ejemplo, que en tu barrio pudieses poner una alerta de, yo que sé, que hay un socavón en el esto y en la acera y eso estuviese conectado con el ayuntamiento y el ayuntamiento lo viese y tal, pues, para arreglarlo, ¿no? Desde ese ejemplo tan simple hasta, pues, todo tipo de situaciones es como la que comentaba de Lima. Bueno, todo el tema de, sí, los relatos, ¿no?, los relatos y las historias, como mapearlos también, como lo que hablábamos, ¿no?, de las reivindicaciones ciudadanas georreferenciales, o sea, que tú puedas poner en tu ciudad, pues, oye, aquí pasa esto y, además, saco una foto, la subo y cualquiera puede ver que aquí está pasando que, yo que sé, canta a un árbol, que no sé qué, o que canta a un árbol o que sea, ¿no? Y luego lo de los relatos y las historias, ¿no?, el hecho de que la gente te pueda contar cosas sobre la realidad urbana que ella vive, ¿no? A nosotros eso nos interesa mucho, ¿no? O sea, llegar a un sitio, cuando tú quieres generar participación, lo primero que tienes que llegar a un sitio es preguntar, o sea, eso es fundamental, ¿no? Y si ya todos esos relatos construyen un relato colectivo de una ciudad, de un barrio, de un territorio incluso, pues eso, de cara a algo, a cometer ciertos proyectos participativos, pues te da muchas claves también, ¿no? Entonces, generar todo este tipo de bases de datos, por una parte, es muy interesante en cuanto a que da muchas claves para un proyecto y, por otra parte, también a los ciudadanos les hace sentirse partícipes del proyecto, ¿no? Y lo cual fomenta la participación. Estos son, bueno, otros portales, la de Ciudad, no sé si lo conocéis, es un proyecto que es de Castellón, Castellón, la que cante, bueno, una página web que también, pues, van dando cumbidos en las ciudades y, pues, poniendo las... Establece comunicaciones, esto sí que lanza... O sea, tú introduces una queja y la manda a la administración y pone leída, ¿no? Leída al final. Y cada portal va dando un paso, mejoras, son herramientas en continuo evolución. Sí, sí. Hay millones. Bueno, lo del streaming, lo del streaming, a nosotros la verdad es que es una cosa que siempre lo comentamos, damos una chapa todo el día con el streaming para arriba y para abajo, pero, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Al final lo que fomentas es una transparencia de los procesos... Y todo el streaming, ¿vale? Bueno, el transmitir en directo a través de Internet en vídeo. ¿Tiene un carácter que no recuerdo dónde? Que decía, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Sí, estoy viendo que no sé qué. No sé, ¿qué le dices? Si le dices una cámara de streaming en los despachos municipales, se acabaría mucho el polo de par de este país, ¿no? De ahí. Entonces, bueno, pues, eso tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con que la gente lo vea, tiene que ver con que la gente también, no solo vea, sino participe, ¿no? Los debates son live. Este es un experimento bastante gracioso que participamos en Harvard. Ese de Harvard que hicieron una especie de chat roulette por Skype, ¿no? Entonces, iban conectando con diferente gente de todo el mundo e íbamos haciendo conferencias de cinco minutos, ¿no? Pues, iban gente de Puerto Rico, de México, de los streamers de España, no sé qué, y cosas diferentes que, bueno, pues, que saldrán bien o no, pero van de un poco ampliando el campo y van de estableciendo mecanismos que luego, a la hora de generar esa participación, pueden ser interesantes, ¿no? El crowdfunding, ¿no? El crowdfunding, ¿no? El crowdfunding, no sé si... De hecho, está mal distinto a mí. Esto no. El crowdfunding. Son plataformas en las que los ciudadanos, pues, con pequeñas aportaciones, pues, van subvencionando proyectos concretos, ¿no? Y yo creo que, tal y como están las cosas, este paso, el crowdfunding va a ser la única manera de financiar los proyectos en España y todo. Y, bueno, luego también, movimientos, blogs de movimientos vecinales o de páginas web en las que los vecinos puedan interactuar. Nosotros, como dijiste, para ir gente de Ogoña abrimos un blog. Y la verdad que es curioso porque la gente realmente participa. Lo hicimos en el tema este del trivia. Abrimos un hilo en un post, pusimos para que la gente nos hiciese llegar preguntas sobre el barrio, ¿no? Entonces, la gente realmente luego participa, comenta. El secretario de la Junta del Distrito también bastante ha sido. O sea que, al final, nos permite buscar la información. Claro, la compartes, generas esa interacción y, por otra parte, haces transparente el proceso, ¿no? Por lo cual, pues... los comentarios de los vecinos, incluso entradas en las que proponen ideas, no quedan en un hilo de conversación vía e-mail, sino que queda plasmado en un blog. También es un registro. Es lo que está diciendo, que al final monotonizas y dejas toda la información sin que dé lugar a confusión. Y eso es todo. Gracias.